Volvemos con más ABC Rural La producción de ají picante es una buena alternativa para el productor, tiene buen mercado. Por eso ABC Rural consultó con un técnico que trabaja mucho en esto, que es el ingeniero Alberto Agüespe, que nos habla sobre una investigación de variedades que viene realizando en el distrito de Cabañas en Cacupé. Algo muy interesante que queremos compartirlo con ustedes. Buen día, estamos en el predio de la cooperativa Consulcot para comentar los trabajos que estaban realizando en cuanto a selección de variedades de ají. En este año se introdujo unos cuantos materiales con el fin de encontrar variedades que puedan ser rendidoras y después repartirle a los productores. En esta parcela estamos experimentando siete variedades, entre las cuales tenemos una variedad coreana, una variedad chilena, chile árbol, y una variedad que vino de Sudáfrica y también la variedad de Bolivia. Estamos viendo su comportamiento, los problemas que están teniendo durante el ciclo. En esta primera etapa, este es un cultivo que se cultivó en marzo y se trasplantó en abril, con los rigores del tiempo, mucha lluvia, días muy largos con nubes. Entonces la planta tuvo un pequeño retraso en la maduración. Ahora estamos viendo que están empezando a madurar, pero rasgo de enfermedades como bacterias y un poco de hongo, pero que el material aguantó bastante. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero Alberto Huespe, pese a los problemas de enfermedades y hongos que han sufrido estos cultivos experimentales, los mismos han mostrado buena resistencia a los problemas, convirtiéndose en una interesante alternativa de producción. El año pasado, solo en la zona de Cordillera, la citada cooperativa adquirió de los productores más de 50.000 kilos de ají. A la consulta de sí, la experiencia del año pasado sirvió para aumentar la cantidad de productores interesados en el cultivo de ají, el profesional señaló. Actualmente estamos trabajando con otra gente, con Abasto Norte, productores de Abasto Norte, técnicos que nos visitaron, y también con la Gobernación Central, que distribuimos semillas en esa zona, y ahora tenemos casi más de 100.000 plantas en toda la zona de Central, Villa Aye, Itagua, esa parte. Los productores están probando el ají y que a futuro se va a cosechar para su procesamiento. Posteriormente, el ingeniero nos explicó cómo están llevando adelante la investigación para identificar cuáles son las variedades más aptas para su desarrollo. Vemos acá un material que es el chile árbol, su fruta medio redonda, teniendo un peso de 15 gramos, más o menos de peso, con mucha frutificación. Lo que estamos haciendo es evaluar 10 plantas de cada material, cosechando la fruta madura, pesando y contando cuánta fruta por planta puede producir, entonces para tener con certeza el peso que puede producir durante el ciclo el ají, y así entregarle al productor con certeza, diciéndole que puede producir 2 kilos, 3 kilos. La gente dice nomás que puede producir 5 kilos, no produce, entonces el productor se desencanta por el material. Y también algo nuevo es la parcela tiene cobertura de plástico, que también eso facilita mantener la humedad, evitar ataques de muchos hongos y bacterias, y facilitar la limpieza, que es fundamental. En cuanto al ciclo de cultivo del ají, el ingeniero dijo. Nosotros estamos viendo los materiales ya que se han cultivado, como el criollo y la malagueta, que bien sabemos el criollo si se siembra en la primera etapa del año, que es marzo, su ciclo puede ir hasta diciembre, y la malagueta puede llegar hasta más de 2 años de cosecha. Y los otros materiales nuevos estamos probando a ver qué desarrollo y hasta cuándo va. Hay el material coreano también, con la experiencia que yo tuve en cultivo en plantera, yo pude cosechar 2 años también. ¿Hay diferencias de sabor o picante entre las variedades de ají? En cuanto a sabor, nosotros tuvimos experiencia con el ají criollo, que es el de mayor tamaño. Generalmente no tiene tanto picante, tiene un picante suave. Entonces, nosotros tuvimos experiencia y hicimos la molienda aparte. Entonces, eso se puede vender a gente que no quiere tanto picante. En cambio, los otros materiales que estamos probando son altamente picantes, que el mercado requiere, sobre todo los que trabajan en embutidos, la gente que vende bolsobre, entonces necesitan más picante. También tuvimos, con el transcurrir de la experiencia que tenemos en cuanto a ventas, vemos la preferencia de la gente que quiere el ají molido, pero con más grueso, que se vea la semilla. Y otro agente que prefieren el fino. De acuerdo a datos proporcionados por el ingeniero Huespe, se estima que el 80% del ají que se utiliza en nuestro país ingresa del extranjero, por lo que representa una interesante alternativa, ya que los costos de producción no son altos y existen variedades bien adaptadas para producir. A la consulta de cuánto es el rendimiento del ají, el profesional señaló. El porcentaje de rendimiento del ají fresco, generalmente está por los 17 kilos de 100 kilos, 17 kilos de seco. Entonces, lo que nosotros estamos todavía trabajando es ajustar el tema del costo de energía eléctrica, porque es bastante elevado, entonces el margen de ganancia es muy poco. Además, nosotros estamos trabajando con poca cantidad todavía, entonces hay que aumentar la producción para que abaratar costos. Al sol ya se hizo, ya hay experiencia de secado al sol, y con nuestro clima que es cambiante, hay días muy nublados, entonces cuando empieza a secarse, sobre todo el criollo, se pudre fácilmente. En cambio, con estas máquinas, vos ahorrá, primero ganar limpieza, tener productos de mejor calidad, más limpios, y la pérdida, por ejemplo, de pudrición es baja. Finalmente, ¿cuántos kilos de ají se puede obtener por planta? De un cultivo se empieza, por ejemplo, un 4.000 plantas, empezamos con una cosecha de 100 kilos en una semana. Después, posteriormente, la siguiente semana va aumentando gradualmente, hasta llegar a ponerle 400, 500 kilos semanales. Los promedios que estamos manejando de rendimiento, con los productores que así utilizando eso, muy poca materia orgánica, está por encima de 700, 800 gramos por planta. Pero, viendo con la experiencia, vemos que es un rubro alternativo, no es un rubro que puede dejar mucha ganancia, pero uno tiene su terreno, entonces aprovecha y puede tener de complemento, y en la época que no tenemos nada, que es diciembre, enero, febrero, se cosecha, entonces tolera bien la alta temperatura, entonces es una alternativa para el productor. Música Música